Hola, hola chicos, yo soy Isabela Marigal Estoy muy feliz de estar acá el día de hoy De hecho, vamos a jugar uno de mis juegos favoritos Que es Fashion Famous Hace tanto que no lo jugaba Pero el reto de hoy es colocarnos los peores atuendos ¿Creen que lo lograré? Realmente yo no lo sé porque siempre me he visto muy bien Pero bueno, no hay nada que la familia Marigal no pueda hacer Así que, ¿qué dicen? ¿Vamos? A la cuenta de 3, 2, 1 y ¡vamos! Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse Activar la campanita de notificaciones Regalarnos un super like y dejar todos sus comentarios Ahora sí, ¡empecemos! Muy bien chicos, ya estamos en el juego Y la categoría es Mr. Amo ¿Qué es eso? Bueno, realmente no lo sé, pero la haremos horrible ¡Vamos! A ver, vamos a empezar por el cabello A ver chicos, ¿qué cabello creen que está más horrible de acá? Realmente está muy difícil porque hay cabellos muy bonitos Voy a ponerme este, pero me lo voy a poner de color rosado A ver, ¿a quién le voy a...? ¡Oh! Ya sé, peor aún, lo voy a hacer de color verde Verde pasto Muy bien chicos, ahora sí ¡Vamos por nuestro rostro! Tenemos que escoger el rostro más feo A ver, ¿estará por acá? ¡Ah, allá! Allá están los rostros chicos A ver... Yo creo que podríamos escoger uno parecido a la cara de Mirabé Lo siento hermanita, si ves este te quiero mucho Ok El rostro más feo Ay, la verdad que no sé si se ve muy feo Pero sí se ve furioso Ok, me pondré este Voy a hacer una furiosa Una persona muy enojada Perfecto ¿Y ustedes creen que con este atuendo vayan estos lentes? A ver, ¿podré poner menos lentes? ¡Oh sí! Esto sí que se ve muy mal No puede ser que da poco tiempo, 90 segundos Hay que escoger el atuendo más horrible ¡Oh! ¿Ustedes creen que con este atuendo me veo horrible? ¡Uy! No, realmente es que... Chicos, es complicado Todo se me ve muy bien A ver, este me parece que se ve muy mal Yo creo que es esto, chicos ¿Y ahora qué nos faltaría? Ya tenemos nuestro cabello Nuestro... Nuestro santeojo Nuestro rostro Yo creo que para el próximo atuendo me va a inspirar a Mirabé Ella realmente no tiene muy buen sentido y de moda Así que va a ser muy fácil Ok, tal vez unas alas negras, ¿ustedes qué dicen? No me permite Ya sé Un gorro Sí Claro, un gorro Ok, pero es que acaso todo hay que comprarlo acá Chicos, le queda muy poco tiempo Yo creo que voy a salir así O sea, realmente mal, mal no me veo Así Bueno, ese lo va a calificar el jurado Así que vamos De acuerdo Ay, chicos, qué nervios Ahí está el jurado Ok, vamos a ver qué tal califica mi atuendo Uy, aquí, la primera Ah, chicos, es mi turno Ahora sí Ahí vengo yo desfilando Mírenme qué guapa me veo Ay, cuánto me habrán dado el jurado Realmente tengo Sí, yo creo que fácil me dará un dos Son tres Y tiene una tía tan bonita El siguiente es Maxine Maxine, pero ¿por qué tienes esas alas negras? Pareces un vampiro Te voy a dar un uno Ay, chicos No entendí mucho la categoría Pero no creo que sea de vampiros Bueno, ahora sí Vamos a esperar un visitante Veamos quién fue el peor No puede ser Chicos, hasta con mi peor atuendo Quedé de tercer lugar Esto es increíble Es que es la verdad Soy Isabela Madrigal Obviamente iba a quedar en el cuadro Ahora sí Vamos con el siguiente reto De acuerdo, chicos Ahora sí Creo que en esta oportunidad Me tengo que esforzar mucho más Porque realmente no quedó El otro tan horrible Quedé de tercer lugar Ok, chicos Y la categoría es Kick Art Festival Stage Algo como que Lo mejor del escenario Entonces yo tengo que hacer Lo peor del escenario Así que vamos Vamos a elegir nuestro cabello En esta oportunidad Vamos a salir con el cabello suelto Pero vamos a ponernos el cabello De un color Muy, muy, muy feo Ya, yo creo que este rojo No va tan bien con mi piel Así que me lo voy a poner O ¿Qué haría Mirabel? Ella Es que Mirabel Es un don Ese es el don de Mirabel Vestirse muy mal Vamos a buscar un rostro Muy feo, chicos Ya sé Vamos a ponernos este rostro, chicos Vamos a parecer Un Muñeco de nieve Eso sí está muy mal Bueno Ahora vamos Por nuestro atuendo A ver Uy, este suéter Está muy feo Y es como de Navidad Sí Oh Me lo voy a poner A ver, chicos Otro pantalón más feo No tiene que ser feo Feo Ah Estos lentes Se ven realmente Terrible ¿Será que los puedo agarrar? A ver Uy, sí De acuerdo Me he desviado Todos los pantalones Porque he conseguido Una varita mágica Uy No tengo acceso Oh, de acuerdo Vamos entonces Con alas Oh Estas alas Sí las puedo poner Uy, chicos Me veo terrible Ahora sí voy a perder Ok ¿Qué más se pondría Mirabel? Ok Creo que Mirabel Se pondría algún bolso verde ¿No? ¿Qué otra cosa me puedo poner, chicos? ¿Qué creen ustedes que Mirabel usaría acá? Ok, chicos Ya tenemos rostro Cabello Tenemos nuestro polo Pantalón y alas Vamos a ver Si quedan 20 segundos Tal vez podamos llegar a cambiar nuestro cuerpo Vamos Vamos, chicos Vamos a ponerle rápidamente un cuerpo como el de Luisa Muy fuerte Ok Hacemos clic Perfecto Este es el atuendo que va a perder Definitivamente Ahora sí lo hice muy bien, chicos Ahora sí Vamos De acuerdo Y ya llegamos a la pasarela Chicos No sé si lo sabían Pero aparte de poner flores Yo modelo muy bien Ok Porque hay tantas Es como un festival Uy De robo o algo así Porque realmente todos están vestidos muy extraños Ok Ella casi que ni se vistió O sea Tienes que ir más tapada, amiga De acuerdo Esta chica Bueno, aquí me toca Que su cabello se ve muy bonito ¿Está bien? Le voy a poner un 2 Porque lo demás Uy Cero sentido de la moda Ah Es mi turno Ok, chicos Ahí estoy yo Con mis alas Mi suéter Y mi cabello terrible Ahora sí Vamos con Ay, Noah Ok Tiene muchas A en su nombre Ok ¿Por qué todos usaron alas? ¿Acaso lo temática habla con alas Y yo no sabía? Oh Hasta haciendo las cosas mal Los hago muy bien De acuerdo, chicos Ahora sí Los resultados están disponibles Veamos Muy bien Ahora sí No queda en el cuadro Isabela Marigal lo hizo Veamos Que eres séptimo lugar Fui terrible Yes La categoría es Kawaii Ok Vamos a tener que elegir un cabello ¿Cuál será el cabello más rebelde? El más malo A ver ¿Pueden ser estos? Claro Chicos Este Es un cabello de fuego Definitivamente con esto Me veré muy rebelde Ok Ahora vamos a buscar Un rostro muy malvado Así Muy malota Este me gusta Con un solo ojo Muy bien ¿Será que puedo agarrar esa capa? Genial Esto queda perfecto Ok Ahora busquemos Nuestro cuerpo Tiene que ser un cuerpo musculoso Ok Este me gusta Se ve atlético Muy bien Pero definitivamente Bueno Se puso estatuendo automáticamente No sé por qué Pero realmente también se ve muy mal Parece que soy Toy Story Ok Un Toy Story malota Y con cabello de fuego Eso sí No se lo van a esperar Me van a poner cero Ok Vamos chicos Vamos No No me voy a cambiar Nada Tal vez voy a buscar Unos lentes Que le den un poco De estilo matuendo Que dicen chicos Lentes O cachos Oh esto está genial Definitivamente En esta oportunidad También voy a perder Esto es raro Decir que yo voy a perder No estoy acostumbrada Pero Es un perdiendo ganando Ok chicos Ahora sí Estoy lista Muy bien chicos Ya estamos en la pasarela Y miren chicos Realmente hay atuendos Muy bonitos Voy a perder Soy la mejor en esto Definitivamente Oye amigo ¿Por qué saliste sin nada? Tú no puedes ser el peor Tengo que ser yo Chicos Se están viendo No tienen nada Uno por arruinar mi plan Ay vida Te ves muy adorable Chicos Se puso hasta Un sombrero de conejo ¿Tienes un 5 para mí? Perfecto chicos Es mi turno Ahora sí Vean el más horrible De los atuendos Realmente me veo terrible Bueno A pesar de que Mi otro amigo Salió sin nada Yo creo que voy a ser El peor Porque O sea Realmente si lo intenté Me vestí muy mal Vamos a ver Que es el jurado Ya están aquí Las calificaciones Chicos No quede El 4 Muy bien chicos La categoría es Instagram Facebook Ok Famoso de Instagram Chicos Las personas en Instagram Siempre suben fotos Muy lindas En lugares muy bonitos Pero casi nadie Sube fotos en pijama Y recién levantado Así que creo que es ahora Ok Vamos Busquemos el cabello De recién levantado Ya sé Voy a elegir un cabello Como el de Mirabel Le he dicho que ese corte No le queda nada bien Pero realmente No me hace caso Ok ¿Dónde estará un cabello corto? Yo creo que este Podría ser De acuerdo chicos No encuentro un cabello Con ondas Como el de Mirabel Pero conseguí Un cabello corto Ahora sí Lo voy a poner El cabello Negro Como el de ella Perfecto Y vamos a correr A buscar Nuestro rostro Un rostro cansado Con muchas agujeras Así recién levantado Vamos Corre Y socorre Ok ¿Dónde estará El rostro más cansado? Uy ¿Será que lo encontramos Chicos? ¿Ustedes qué dicen? A ver ¿Estará por acá? ¿Por acá? Ok Este rostro parece Que no durmió En toda la noche Se ve terrible Ok Vamos entonces A buscar Nuestro atuendo De pijama Vamos Busquemos chicos Podemos conseguir algo Tenemos menos de un minuto Ya Conseguí un polo chicos Conseguí este polo Que me parece pijama Pero necesito rápido Un pantalón ¿Creen que consigan La sección de hombres? Vamos chicos Tenemos que correr Porque si no No vamos a hacer Los peores vestidos Tenemos 19 segundos Vamos Vamos Osisa Claro que puedes conseguir algo ¿Sí? Ok Esto Esto se ve muy mal Se ve terrible De hecho Ok Me voy a poner esto ¿Sí? Claro Todos duermen terribles Cuando están cansados O sea No hay tiempo Para cambiarse Ni nada Yo creo que me quedaré Con esto Muy bien chicos Y ahora Llegamos nuevamente A París Ay Adrián ¿Dónde estarás? ¿Se acuerdan de mis lentes? Ya estén guardados En mi habitación Son muy bonitos De acuerdo chicos Es mi turno Debo admitir Que no me veo tan mal Como la última vez Pero si me veo mal O sea ¿Han visto mi cara Llena de ojeras? Espero que haga Último lugar Si no Definitivamente Voy a decepcionarme El siguiente paso Es para Dulce Ay Qué linda Tiene su cabello Pelirrojo Y entonces Con sombrero Muy bonito Le voy a dar un 5 Ay No puede ser Se ha puesto Un cabello Pelor morado De acuerdo Ya se acabaron Los participantes Así que veamos Chicos No estoy en el cuadro Eso quiere decir Que perdí Ay Qué emocionada estoy Si les gustó el video No se olviden de Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Regalarnos un super like Y dejar todos sus comentarios Comenten Qué vestuario Fue el peor Yo creo que el tercero Fue el peor de todos Muy bien chicos Ahora sí Los quiero mucho Hasta luego Hasta luego